muy buenas a todos soy ángel hoy os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de final fantasy 15 pues bien en este capítulo vamos a hacer las cuatro últimas misiones del metecarrete que nos queda con prompto que son cuatro misiones que las tengo aquí que son en gran roca kenny las chocoverizas y el stallum vale la primera de todo vamos a hacer esta del stallum que se desbloquea un poco más hacia delante de esa carretera al conducir el coche pronto nos parará y nos dirá que quiere hacer una foto del stallum desde el exterior así que vamos a ir aquí creo que hay luz suficiente para hacer la foto vale bien misión cumplida y 250 de experiencia bueno no no esperéis demasiada experiencia bueno estas misiones vamos al siguiente sitio qué es a ver vamos a hacer este de aquí en gran roca vale hemos llegado aquí el área de ese cornyx cauteless y vamos aquí a sacarle siguiente foto efe no hay luz hostias y bueno vale bueno vamos a descansar aquí en la caravana asi así se hará de día no me saltes noctys en king's night oh yeah i'm game en ese caso i'll join you Y ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buena llamada. Ahora es hora de grabar. Déjame obtener la foto. Bueno, bien. Buena foto que ha hecho. 250 de experiencia. Ahora vamos a montarnos en el regalia. Y hacer la siguiente misión que está aquí en... En Kenny. ¡Hey! ¿Quieres entrar en el nido del cuervo? Si deseas poner peso. ¡Claro! Sí, sé. ¡Edin! Ya estamos aquí. Vamos a hacer el tercer mete carrete. Este es el mete carrete con Kenny. Que es hacerlo la foto con el nido del cuervo con la imagen de la estatua de Kenny que está ahí en el techo. Toma una foto de aquí. Buena llamada. Ahora es hora de grabar. Volvamos la foto con la gran clase de Nido del cuervo. ¿Cuál? Vale, misión cumplida. Mete carrete con Kenny. Y ahora vamos a hacer la última que nos queda, que es esta de aquí, el mete carrete en las chocoverizas. Y bien, ya hemos llegado aquí a las chocoverizas. Y en las chocoverizas vamos a hacer esta última misión del... ...de los mete carretes. Vamos a sacar la foto. Vamos a hacer la foto con los chocobos. Bueno, este mete carrete se desbloquea al acabar una batida contra un Végemo. ¡Déjame obtener la batida! Que se llama la batida, el terror de Duskai. Y llegar a... ...al faro de Kaim durante el capítulo 6. ¡Oh, oh, oh! ¡Misión cumplida! Y vale, hemos hecho todas las misiones de los mete carretes. Y ahora vamos a alojarnos aquí en la caravana. ¡Esto es muy tarde, ¿no es? ¡Eh! ¡Es genial! Y asimilar la poquilla experiencia que he conseguido. Y bueno, se ha quedado Prongladio aquí en 977 puntos para subir. Se ha quedado cerquilla. Y vale, con esto lo vamos a dejar aquí. El vídeo me ha salido bastante corto. Son 12 minutos y pico con lo que edite a lo mejor se reducirán a 9 o 8. Y bien, en el próximo episodio, en el próximo capítulo, lo que haremos será hacer unas cuantas misiones de batidas que hemos desbloqueado al subir a la clase de cazador a nivel 7. Diría que son 3. 3 o 4, tendré que mirarlo. Y después de acabar con las misiones de batidas, nos quedaría una última misión secundaria, que es explorar la torre de Kostelmark. Y después de explorar la torre de Kostelmark, ya es... tendría que mirar a ver si me queda alguna cosilla pendiente. Y si no me queda nada, pues es coger el barco e irme aquí a Altissia. Y preparar aquí la boda con la princesa Luna Freya. Y con esto lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.